¿Cómo estás? Qué bueno poderte saludar. Oye, muchas gracias nuevamente por venir. Sé que esta receta tú la estabas esperando y con mucho cariño la hemos preparado para ti. Es una receta vegetariana y también vegana. Lo importante es que veas el paso a paso y que la disfrutes muchísimo. Es importante que comprendamos en todo momento que en relación al relleno yo solo te estoy entregando una guía. Tú vas a agregar los vegetales que quieras y de los que dispongas estés en el lugar del mundo que estés. Puedes agregar los que a ti te guste comer pelados, otros los agregas con su misma cáscara. Lo importante es que te atrevas y que vengas a participar del maravilloso proceso de elaborar una deliciosa empanada vegetariana. Lo primero que debemos hacer es la masa. Ojalá la hagas con un día de anticipación porque el proceso de frío ayuda mucho para que esta quede mucho mejor. Acá tengo 500 gramos de harina. Puede ser la harina que tú tengas y la que a ti te guste usar. Esta es harina blanca de trigo. Es harina sin polvos de hornear. Si tienes con polvos de hornear puedes ocupar sin ningún problema. También puedes ocupar harina integral. Bien. Acá tengo medio kilo, 500 gramos exactamente. Y voy a agregar 10 gramos de sal de una variedad fina. 10 gramos equivale aproximadamente a una cucharadita y media de té. Además de la sal vamos a agregar ahora vino blanco. Esto es el equivalente a una cucharada y media pero del tamaño sopera. Esto es vino blanco. Aporta un grado de acidez y contrasta el sabor graso. Y acá tengo exactamente 50 gramos de aceite vegetal. Esto equivale a 3 cucharadas soperas. También adentro. Y el último componente líquido que tenemos de los 5 que estamos usando es el agua. Acá tengo 230 centímetros cúbicos. Puedes pesarlo o puedes medirlo de esta manera en un jarrito medidor. Equivale aproximadamente a un vaso. Agrega la mitad primero y el resto lo vas agregando de a poco. Esta agua está caliente. ¿Por qué caliente? Porque la temperatura, ¿cierto? Ayuda a que la masa sea mucho más elástica. Con una mano vas sosteniendo el bol y con la otra comienzas a amasar. Este proceso dura aproximadamente 8 minutos. Cuando tu masa ya se transformó en un todo y se despegó el bol, ven a la mesa limpia y comienza a amasar. Tu masa debe quedar suave, muy, muy, muy elástica y para eso solamente necesitas amasado. No agregues ni más harina ni más agua porque recuerda, esta es una receta infalible que te estamos entregando sin ni un solo secreto para que tú puedas replicar estés en el lugar del mundo que estés. Calma, paciencia y mano para amasar. Te vas a dar cuenta que tu masa quedó como tú querías. Perfecta. Haz un cilindro y saca aproximadamente porciones de 90 gramos. Te voy a mostrar del tamaño que quedan por si tú no tienes una pesita. Mira, quedan un poquitito más grandes que el tamaño de una pelotita de ping pong. De esta porción te van a salir exactamente 9 bolitas iguales. Dale, por favor. Listo los 9 ovillos. Comienza a formar pequeñas pelotitas, ¿cierto? Porque ahora viene el proceso de amasado. Lo puedes hacer así o bien lo puedes hacer entre medio de la palmita de tus manos. Que te queden todos los círculos igualitos. El proceso de estirado de la masa es muy simple. Un lero o una botella o un tubito de PVC colocas harina e impregnas de harina el ovillo por ambos lados, ¿cierto? Y desde el centro hacia adelante y hacia atrás. Tómalo, dalo vuelta, vuelve a impregnarlo. Hacia adelante, hacia atrás. Imprégnalo todo el rato para que no se vaya pegando y no se vaya rompiendo. Mira lo simple que es. Hacia adelante, hacia atrás y mira como tú lo vas moviendo. Va tomando la forma circular de manera muy sencilla y te va a quedar extremadamente delgadito. En tiempo real, en menos de 10 segundos, tenemos listo nuestro disco de masa. Si quieres evitar que se pegue, bueno, esta masa no se pega. Pero puedes asegurarte y ponerle una pequeña película de harina de esta manera antes de llevarla a reposar al refrigerador. Mis nueve discos ya están listos y los voy a llevar al frío sin ni una presión durante aproximadamente dos horas para que vuelvan a compactarse un poquitito más y la masa se relaje antes de transformarse en una maravillosa empanada. Momento de elaborar el relleno. Aceite de oliva, ajo y recuerda, todo esto es optativo. Mira que maravilla todos estos tonos. Vamos a cocinar al mismo tiempo el zapallo italiano, la cebolla, los champiñones, la zanahoria, el pimentón del color que tú quieras y el brócoli. Aquí tenemos otro ingrediente súper importante, la berenjena. Pélala y pícala muy fina. Vamos a partir por esos vegetales y al final vamos a agregar estos vegetales de hoja que tengo acá. Repollo, acelga y un poquitito de albahaca también. Cocina a fuego medio a alto, ¿cierto? Durante todo el proceso y anda revolviendo. Todo el tiempo debes cocinar con olla destapada, de lo contrario vas a tener mucho líquido. Debes permitir que los jugos se vayan evaporando. Te sugiero que ocupes pocos condimentos. Agregamos algo de ajo, ¿cierto? Y un poco de sal porque todos los vegetales que estamos utilizando nos van a entregar el sabor que necesitamos. Anda cocinando, mezclando. Este proceso dura aproximadamente 10 minutos. Tiempo transcurrido. Mira, tu olla está sequita, eso es muy importante. Ahora agregamos las hojas de tu gusto. Acá estoy adicionando la acelga que cortamos recién del jardín y además algo de repollo. También vamos a incorporar hojitas de albahaca fresca. Mezclamos y cocinamos por aproximadamente 5 minutos más. Todo el rato olla destapada. Tiempo transcurrido. Nuestro relleno está listo. 15, 20 minutos. Recuerda, los tiempos son relativos porque depende del vegetal que tú ocupes, del fuego que tengas y por supuesto del porcentaje de humedad de las verduras. Así debe quedar. Tierno y tu olla seca. Lo voy a traspasijar a una budinera y lo voy a llevar a enfriar. Momento final. Recuerda, todo esto en lo que ya has avanzado lo puedes haber dejado hecho el día anterior porque así tus masas están más compactaditas y sobre todo tu pino está frío. Mira, disco de masa. Coloca un poco de relleno al centro que recuerda está helado y sin ni un líquido. Si quieres llevar este relleno a otro nivel, pues te recomiendo agregar un poco de tofu rallado o picado fino o algún queso vegano que a ti te guste disfrutar. Pero con el tofu, olvídate porque además es extremadamente económico y es delicioso. Y con esta mezcla te vas a sorprender. Colocas una cucharada generosa casi al centro como lo estoy haciendo ahora. Bien. Recuerda, esto está seco. Perdió toda su humedad porque lo cocinamos en olla destapada. Humedeces tus dedos solamente con un poco de agua en un extremo. Tomas y llevas hasta el otro lado. Hasta aquí ya estamos listos. Empanada prácticamente hecha. Con respecto al cierre, el que tú quieras. Yo, mira, lo que hago es unir y apretar un poquitito así para que no se me abra durante el horneo y hago este doblez que se llama repulgue. Mira, acércate un poquitito. ¿Dónde? Con un dedo marco y con el otro envuelvo. Marco y envuelvo, marco y envuelvo, marco y envuelvo. Y así sucesivamente hasta el final. Es extremadamente sencillo. Y mira qué bonita queda. Bien. Disponla en la lata en la que la vas a llevar al horno. Ojalá con alguna goma siliconada como esta que venden en el retail gastronómico. O bien colócale a tu lata una capita de mantequilla o de aceite y harina. Eso se llama encamizarla. Si no lo haces y no conoces tu lata de horno, la empanada se te va a pegar y perdiste todo el trabajo. También vamos a avanzar inmediatamente con otra y pon atención al armado. Recuerda, una buena cantidad de este relleno increíble de verduras que preparamos. Humedeces tus dedos para cerrar, ¿cierto? Y llevas al otro costado y listo. ¿De qué otra forma la puedo cerrar? Como si fuese un cierre tradicional. Mira. Acá un extremo y aprietas. Otro extremo y aprietas. Y traes el de acá. Levántalo un poquitito, estíralo y apriétalo. Mira. Eso es perfecto. Tú puedes dar la forma que quieras. Pero mira qué cosa más maravillosa. Una empanada 100% vegetariana para que la puedas disfrutar estés donde estés. Nos quedamos haciendo todas las demás. Listo. Ahora vamos a pincelar nuestras nueve empanadas, ¿cierto? Para que tomen un mejor color durante el proceso de horneo. Acá lo que tengo es una taza de alguna leche vegetal, la que tú quieras, por media taza de aceite. Haces la mezcla y comienzas a pincelar con mucho cuidado. Estando todas pinceladas, te voy a sugerir que con un mondadiente hagas un pequeño orificio en cada uno. Va a servir literalmente de chimenea. Cuando comience a hervir no se va a romper. Y por ahí va a salir toda la concentración de vapor que tengas. Nos vamos al horno. Horno a 250 grados y nos vamos a hornear inmediatamente por aproximadamente 8 a 10 minutos. Mira, por favor, qué cosa. Es que a mí esta cuestión me emociona porque me alegra ver los resultados de la comida bien hecha. Mira el tono. Ahí hay 4, 5. Mira estas que doblamos con el repulgue. Mira qué cosa más linda. 6, 7, 8 y 9. 9 de 9. Otra receta infalible. ¿Por qué comer verduras? Pero muy bien preparadas es una maravilla. Ojo con este dato. Esta masa que hemos desarrollado para ti también la puedes freír. Y olvídate el resultado. Aquí tienes una nueva receta para que aprendas, pero para que también emprendas. Estés en el lugar del mundo que estés. Mira, por favor, qué maravilla. Están hirviendo por razones obvias. Las acabamos de sacar de ese maravilloso horno a leña que acabamos de ocupar. También la puedes hornear en el horno de tu casa. Y preocúpate de eso. De lograr esa textura y ese color. Suscríbete a mi canal de YouTube. Ya, voy a partir una porque si no me retan, pero no me pidas que le dé la mordida porque hoy me voy a quemar, pero hasta el alma. ¿Sí o no, Jesucito? Mira, 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 mira. Acá, mira la masa. Mira, si esto es maravilloso. Mira, mira la crocancia. Mira el relleno. Anda a buscar una cerveza. Mira el grosor de la masa. Esto es una galleta. Disfruta, sin lugar a dudas, de una de las mejores empanadas vegetarianas de tu vida. Gracias por todo. Gracias por ver el video.